Hace varios ayeres, Venu subió un gameplay donde su puntaje más frecuente fue 5. Esta vez intentará superar su puntaje máximo. Justo como lo acaban de ver, hoy he decidido superar ese récord, pero no más bien voy a hacer un nuevo récord porque en ese video si no lo han visto, pues fracasé, fracasé en mis miles de intentos, llegué a 5 en ese juego que se llama The High Girl Lower Game, así que si no lo han visto también les recomiendo que lo vean porque también está super chido, van a tener que verlo. Ya tiene bastantes meses que subí ese video, pero hoy he decidido superar ese puntaje, así que vamos a empezar. Ok, aquí está en mi pantalla amigos y amigas, vamos a empezar. Aquí tenemos a Bob Dylan con 1.500.000 búsquedas y al lado tenemos The Usual Suspects. Entonces, esta es una película, así que la verdad yo nunca la he visto y a Bob Dylan pues obviamente que sí lo conozco. Entonces, le voy a dar Lower, Lower, no se pica. Obviamente, The Game of Thrones, ok, yo voy a darle obviamente más The Game of Thrones. 11.100.000.000 personas, excelente. Ok, ahora contra el restaurante, o sea, nadie le gana a Game of Thrones, ¿qué te pasa? Estúpido restaurante. Lower, Lower. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que 20 millones buscan más un restaurante? Bueno, ahora que lo digo. Pues, yo creo que sí, ¿verdad? ¡Qué torpe! ¡No! ¡No! Ok, vamos a darle play again. Este, ignórenlo. No pasó nada, aquí no pasó nada. Vamos a empezar de nuevo. Ok, los emojis contra el terrorismo. Yo creo que el terrorismo... Menos, Lower. Oh, sí, o sea, ¿qué onda? ¿Cómo buscan más los emojis? Ahora, el terrorismo contra estoy embarazada. Pues yo creo que todo el diario medio mundo se embaraza, así que... Hire, ¿no? Ajá, su puta madre. Y aquí tenemos a Ray Charly contra Doctor Who. Entonces, Doctor Who. ¡Sí! Venga, venga, venga. Ok, ahora Doctor Who contra J.F. Kennedy. Ay, no sé. No sé. Yo le daría más a Kennedy, pero... Le voy a dar Lower. ¡Sí! ¡Ah! Esa película de los intocables está bien bonita. Le voy a dar Higher, porque pues... No tiene tantos años que salió esta película, pero la verdad está muy bonita. Yo creo que todo el mundo la ha visto. ¡Ah! O sea, no manches. Ok. Solo yo. ¿Por qué? ¿Por qué este juego es tan difícil? O sea, dos. Dos. O sea, estoy peor que mi primer video. En mi primer video por lo menos acaba cinco. Ok. Este va a ser el último, porque ya me estresé. Tenemos el Alcohólicos Anonymous versus Roger Ferder. Ferderer o algo así. Entonces yo creo que... Tres millones trescientos cincuenta mil búsquedas de alcohólicos. Entonces yo voy a darle a Lower a Roger. Lo siento, Roger. Y ahora tenemos a Roger Ferderer contra Water. Ay, entonces yo le voy a dar Lower. ¡Sí! ¡Venga, venga! Vamos bien, vamos bien. Ahora vamos contra Novak. Le voy a dar, pues, Higher. Ok, ahora vamos contra Palestine. Yo le voy a dar Lower. ¡Sí! ¡Venga, venga, venga! Game of Thrones. Tiger. Rápido. Esto es rápido. Ya, no lo voy a pensar tanto. Rápido, rápido. Game of Thrones contra un soldador. ¿Cómo se podrá decir? Pues le voy a dar Lower. Menos. ¡Excelente! ¡Venga, venga! ¡Oh! ¡Seis! ¡Seis! Esto va por buen camino. Venga, venga. Ahora The World Multimatum. Creo que tenía más. No me acuerdo. Vamos a darle más. ¡Vamos, vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay! No lo voy a pensar tanto. Creo que lo mío, lo mío es no pensar las respuestas. Solo darle a donde locura diga. Ok, ok. Ya investigué. Y Transpointing es una película. Y The World Ultimatum también es una película. Así que yo creo que le voy a dar Lower a la de Transpointing. Entonces, no manches. Ok, amigos. Lo logramos. Lo logramos. No manches. Tu cañones. La verdad es que sí me estaba empezando a desestresar. Yo creí que no lo iba a lograr. Lo logré. Estoy muy feliz. Estoy muy contenta. Fue como un logro desbloqueado. Les quiero mucho, mis bebis chulos, hermosos. Chulos, preciosos, chulos. Precios, chulos, chulos. Me hace muy feliz hacer videos para ustedes. De verdad no saben cómo lo disfruto. Espero que me sigan apoyando y que ustedes también los disfruten. Y me motiva muchísimo que ustedes me apoyen y así. Entonces, no olvides compartir mi canal con un amigo o amiga para que seamos más. ¡Ven, Vitor! Y nos vemos en el próximo video. ¡Mua! ¡Bye! ¡Suscríbete!